Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión tenemos una vez más a mi mamá, la cual ya hace un año, igual el 10 de mayo del año pasado, ya había estado por acá en el canal, haciendo la dinámica que están viendo justo ahora en su pantalla, la cual era de adivinar los nombres de algunos personajes de la serie. Y en esta ocasión, la dinámica es similar, solo que en lugar de adivinar o tratar de adivinar los nombres de los personajes de la serie, ahora vas a tratar de adivinar. Para ponerte en contexto, has visto la serie, ¿no? Pero has visto que la protagonista para transformarse tiene como una criatura, ¿no? Sí, sí, una chiquita. Bueno, el caso entonces es que hay muchas criaturas para cada perhéroe que se quiere transformar, depende qué superhéroes, ¿no? Si la araña, pues una arañita, etc. Entonces la dinámica es que en esta ocasión, ella adivinará o tratará de adivinar qué animal representa esa criatura y su nombre, o qué es, las criaturas se llaman Kwamis. Entonces esa va a ser la dinámica del día de hoy. Mi mamá va a tratar de adivinar los nombres de los Kwamis, de los nuevos personajes que han aparecido desde la última vez que hicimos el video. Ok. Y de otras criaturas que se llaman Renlinks, que pues ustedes saben, aparecieron en un especial. Entonces ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué... de qué le ves forma a este? De un gato. De un gato. Sí, sí, es un gato. Podríamos decir que es un gato porque a quien transforma, o sea, el protagonista que transforma es un gato de... ¿Cómo le pondría de nombre? ¿Te hace un tierno o...? No, ese no tanto. Tiene la cara de diablillo. ¿De diablillo? Ah, pues hay que dejarla así entonces, ¿no? Sí, tiene la cara de diablillo. Parece que tiene dos colmillitos aquí. ¿Ya viste? Ah, pues sí, por un gato. Sí, parece un diablillo. Ok, entonces este va a quedarse como el diablillo. El siguiente es este. Este, ¿cómo le pondrías? Ah, ese está bien bonito. Sí, sí, parece una catarinita. ¿Una catarina? Pues sí, sí es una catarina de hecho. No, es una catarina. Pero hace rato, cuando le enseñé la imagen por primera vez, me dijiste que parecía una fresa, ¿no? Parecía una fresita. Rosita fresita, ¿no? Ahí está maravillita. Que así se quede entonces va a ser rosita fresita. Ese sí es una catarina. Este. Ese me parece como una cosa que está en el agua. Como una medusa. Ah, pues supongo que lo dices por el color como... Por el color y por el sombrero. Parece de los que salían en la Guerra de las Galaxias, de los niños que traían sus casquitos así bien. Ah, bueno, sí, pero no se te figura más quizá como una cobra, por también la forma. ¿Una viborilla? Sí, sí es una vibora, de hecho. ¿Es una viborilla? Bueno, es como la criatura. ¿Es una viborilla con manos? Porque ve, parece su cual, sus manos. Pues todos tienen manos, mira. Todos tienen como manitas y pies. Pero no, sí, es la criatura que representa una serpiente. Una viborilla. Ok, ¿y cómo le pondrías? Le pondría... Es así una vibora, pues no, no, como que no me... La viborilla. Inspira mucho, inspira mucho para el nombre, de veras. La viborilla, entonces. Sí, por la viborilla, déjale así. Este. Ay, ese sí está bien bonito. Me parece un pavorreal. Este está bien bonito. Este parece un pavorreal, dijiste. Sí. ¿Por qué? Pues por las... Por las, así como por las plumas de abajo. Pues sí, justamente sí es la criatura que representa el pavorreal. Es un pavorreal, bien bonito. Sí, o sea, tratar de que adivines los nombres... Ay, qué bonito. Pues definitivamente es imposible porque sí tiene nombres raros. Pero ¿qué nombre le pondrías? Sí, sí es un pavorreal. Katy. ¿Por qué Katy? Pues no sé. Ok. ¿Katy con K o con C? Con K. ¿Qué bonita es esta? Bueno, en realidad su verdadero nombre es Duzu. ¿Duzu? Sí, está raro. Este. Ay, ese también está bonito. Tiene el tono bonito. Me parece una mariposa. Sí, justo así es el que representa la mariposa. Es una mariposa. Sí. ¿Y qué nombre le pondrías? Como que están chiquitos, bonitos. Este, lila. ¿Lila? Ah, pues supongo por el tono de... Sí. Sí, sí, sí. Pues el color que tiene, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Entonces este se llamará lila. Su nombre de verdad es Noru. No, pues sí. Este. Ay, ese sí parece a un diablo. Me parece. ¿Este sí parece un diablo? Ese sí parece un diablillo. Pero... Se parece al de... También te digo... Yo recuerdo mucho lo de la guerra de las galaxias al que sale de rojo con sus cuerdas. Ah. ¿Te acuerdas? Sí. Dark Moll se llama. Dark Moll. Moll, entonces, pole. ¿Moll? Sí. ¿Pero qué crees que representa? No es un diablo. No, es un diablo. Te representa. Los cuernos. Espérate, tiene como igual. Los ojos. Los cuernos, la cola, los ojos, los bigotes. ¿Por eso? Pues qué, qué... Entonces puede ser otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. ¿Qué es? Madre de Dios. Pues también podría ser un gatillo, ¿eh? No, no es un gato. ¿No es un gato? No es un gato. No, no hay sino ni idea. Es un dragón. Ah, caray. No tiene nada de dragón, ¿eh? Sí. No, pero ni la cola. La cola es como que diferente. Ah, bueno, la cola no sabría decirlo, la verdad. Ah, sí. Pero los cuernos, sí, ¿no? Los cuernos. Y los bigotes también. Yo diría que sí tiene forma de dragón. Yo diría, yo diría, yo diría que sí. Dragolín. Este es un monito. Sí, este sí se ve claro que es un mono, ¿no? Es un mono. Este sí se ve como súper, súper evidente. Kiku. Yo le pondría Kiku. No sé. No se llama así, pero más o menos sí como que tiene un nombre similar. Su nombre de verdad es Shupu. ¿En serio? Shupu. Todo es un animal. Espérate, espérate, no me interrumpas. Déjame pensarle. No, es que lo tengo aquí en la mente. Como, como Fer. ¿Como Fer? Fer. Como un, una cabrita. No, sí, sí, una cabra. No, la cabra no tiene estos colores. No tiene estos, no, 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 no. Pero la forma de los, de estos, de sus cuernos, como que me parece. Un buey. Ajá, un, o sea, parece. Un toro. Un toro. Sí. Ferdinand. Ferdinand. O algo así que, mira película. Oh, no tengo la menor idea. No, pero parece un toro. Así, tienen los cuernos así. Es un buey. Fer. Es un buey. Ajá. Bueno, pues entonces ponle Fer. Fer. Fer el toro. Fer el buey. Fer el buey. Fer el buey. Ok. Fer, Fer me gusta. Este. Ay, ese parece un tigre. Sí, ese sí es un tigre. Ese sí es un tigre, pero. Ese sí es un tigre. Sí. Ah, por eso te digo, algunos sí, mira, hasta las rayitas, la colita y todo. Ese está bonito. ¿Qué nombre le pondrías? Tigre. ¿No? Sí, sí, no sé. Ya sé. ¿Como el de las azucaritas? No, no, no. ¿El tigre Toño? ¿El tigre Toño? No. Tony. Digo, Toño, no, no, no. Yo estaba pensando en el malora del libro de la selva. Ah, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Pues sí, no me acuerdo. ¿Era el malo? No, no. Era el malo, sí. Espérate, espérate, espérate. ¿Balú? No. ¿Balú era el oso? ¿Mowgli era el niño? ¿Mowgli? ¿Mowgli era el niño? No, me acuerdo. Entonces hay que dejarlo como Tony. Sí, 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 déjalo como Tony. Tony el tigre. Sí, sí. Este. Ay, se parece un puerquito. Sí, sí, es. Es un pig. Es uno. Pig. Pues más o menos. Déjale pig, déjale pig. Pig, o sea, pig es el cerdo, ¿qué? Pig, el cerdo. Pig, el cerdo. Pig, pig. Ok. Ay, y este me parece como un león. Sí, creo que sí es un león. Parece un león, pues dicen, si ves la cola y la greña. La greña. Sí, la melena sí hace que se vea como un león. ¿Y cómo le pondrías? Es a bu. ¿Cómo? Sabú. ¿Sabú? Sí. ¿Por qué? Pues no sé. Pensé que ibas a decir Simba o algo así. Sabú. Sabú. Ese es un zorro, ¿no? Es un dragón. Es otro dragón. Es otro dragón. Pero sí parece zorro, ¿no? Como por la forma puntiaguda, creo. No, pero este sí. No sé. Este sí parece más dragón que el otro. Que el otro, sí. Bueno, sí, porque este tiene la cola así hasta acá. Pero ¿cómo le pondrías? Dragón. Ah. Shirkhan. Shirkhan. Era el nombre de... Del libro de la selva. Del libro de la selva. Ponle así. ¿Shirkhan el dragón? Shirkhan el dragón. Shirkhan el dragón. Shirkhan nada más. ¿Shirkhan? Ajá. Ok. Este. Ese es un tigre. Sí, también es un tigre. ¿Tiene más forma de tigre que el otro? Cani. ¿Qué? Cani. ¿Cani? Ajá. ¿Pero tiene forma de tigre más que el otro? ¿O dirías que el otro tiene más forma? Pues a lo mejor tiene más forma que el otro. El otro tiene más forma. Este como que se me hace un león chiquito. Ah. No, tigre. No, león. Pero es que los tigres no tienen, este, melena. ¿Los leones sí? Ah, bueno, sí. Supongo. No, bueno, no sé. ¿Cómo te dije que lo pusieras? Cani. Cani el tigre. Cani el tigre. Ay, ese es un osito. Sí, sí es un oso. Vale. ¿Vale? ¿Por qué vale? Pues no sé, me gusta. Ok, pues vale. Está bonito. Es que hay unos que están muy tiernos. Sí, y así como esos, hay muchos otros que son estos. Este es un amantis. Esta parece, ¿es un amantis? Sí. Ahora, hay otros nuevos personajes que salieron durante este tiempo, desde que, bueno, este año, desde que hicimos el otro video. Una de ellas es este personaje. Oye, está bonita. Que es como la que controla todas las bestias estas, las rojas. Ah, la chiquita. Ah, ok. No, no todas las chiquitas, solo a las que tienen como color rojo. ¿Cómo le pondrías a este personaje? Sí, sí, está padre su diseño. Su melena. Sí, sí tiene como una melena. ¿Pero cómo le pondrías? ¿Li? ¿Li? Sí. ¿Por qué? No sé, como que me da la impresión. ¿Li? Pues no sé si Li sea un nombre. ¿Li? Li me gusta, Li me gusta. Porque si controla los rojos, no sé, como que me dio el nombre de León, de, por eso me gusta Li. L-Y. Este es otro personaje. Está espantada esa. Esta está espantada. Este es otro personaje que igual salió. Sí, se supone que este personaje sale cuando van a China y esta y todos los demás salen cuando van a Nueva York. Ok. Entonces, ¿cómo le pondrías a esta? Este, no, le pondría, parece de Egipto. ¿De Egipto? Sí parece una momia, ¿no? Parece de Egipto, peinado por la cara y todo eso. Sí, más o menos. Su vestimenta. Bueno, es un robot, de hecho. Ah, es un robot. Una robota. Una robot. ¿Cómo le pondrías? Este, le pondría, no sé, robotina. Robotina. Pues es un rojo para la robotina. Pero es... Ahí está. Esta parece Superman. Sí, y también parece Capitana Marvel, ¿no? Capitana Marvel, más o menos, pero me parece más a la de Superman. Ok. Por la capa. Ah, bueno, no es una capa, ¿no? Parece chaleco, pero largo. Como un vestidote, ¿no? Ajá. Más o menos, supongo. Como una gabardina. ¿Cómo le pondrías entonces? Luisa. ¿Luisa? Sí. Ok. Ese es el rojo que se me ocurrió a San Luis. ¿Por qué no? ¿Y esta? ¿Esta qué? No, más o menos. ¿Qué se te figura? Un cuervo. ¿Un cuervo? Un águila. Un águila, ajá, sí, sí, es un águila. Un águila. Un águila. ¿Y cómo le pondrías? Le pondría... No, no sé, es así. ¿No? No. Creo que se llama águila, así literal. Es su nombre. Es un águila. Sí, ese es un águila. Y ya, pues esos fueron todos los personajes que si hacíamos todos las demás criaturas, que se llaman kwamis, los chiquitos, pues no íbamos a terminar y el video iba a durar un montón. Pero bueno, ya terminamos, ahora sí. ¿Qué opinan acerca de todo esto? Déjenlo acá abajo en los comentarios. ¿Están de acuerdo con algunos nombres o no? Feliciten a sus mamás por ser Día de la Mamá. Ah, sí, sí, pues sí, el video es con motivo de eso, porque justo... Bueno, vi que en varios países el Día de la Mamá es el domingo que cae como, o sea, en teoría. Ah, sí, como que van el segundo o el tercer domingo. No, 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 más bien se ajusta al domingo, pues, porque en muchos países creo que fue el día de ayer. Pero al menos aquí en México sí es el mero 10 de mayo, ¿no? Sí. No importa qué día sea. En sus países, ¿qué día es el Día de la Mamá? ¿Es el mero 10 de mayo o es otro día? Porque también he visto que en otros países es otro día, que no es 10 de mayo, sino en septiembre, octubre y así. ¿En qué día es el Día de la Madre en su país? Déjenlo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Bueno, así sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Y felicítenme a sus mamás en su día. Y les deseo mucha suerte. Ahora sí, nos vemos. Bye.